La falta de pericia de dos conductores provocó un accidente a la altura de la congregación Calles de Montemorelos que dejó por lo menos cuatro personas heridas. En el choque participaron una camioneta y un Mustang de reciente modelo, pero solo los tripulantes de la camioneta fueron trasladados al hospital La Carlota de Montemorelos, por fortuna sin lesiones de consideración. En la camioneta Chevrolet viajaban Laura Lorenzo Celestino de 38 años de edad, Ramiro Jiménez Lorenzo de 18 años, Carlos Raúl Jiménez Lorenzo de 13 años y Marlén Lorenzo Concha, todos con domicilio en 20 de noviembre, Cruz con Juárez en el centro de Linares.